bienvenidos al coffee break express alain por favor suelta el caballo pero dios mio vamos a hablar de otra cosa interno, yo tenia la cabeza abajo interno o externo no se quien se la habra llevado ahora que yo me estoy enterando de que se esta comentando una vaina asi con un caballo no pero el punto de que tenen rato que hablando de caballo yo estoy oyendo la conversacion asi porque no soy parte de como el nombre esta gente hay que retomar el juego que uno tiraba tres sonidos ay ay alain ay alain ay dios mio uy 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 bueno de que vamos a hablar hoy zeny ok el coffee break para que quienes estan sintonizando ahora hay una llamada ahorita quieren sugerir tema no que no vamos a hablar del caballo no que si quieres sugerir tema no se vamos a aguantar la llamada en realidad que ve colgando alain que vuelva a llamar a la persona para nosotros introducir el tema por lo menos precisamente el numero que tenemos para que ustedes llamen y opinen con nosotros del tema que le vamos a dar ahora para debatir aqui en cabina es el 809-338-1033 es el numero directo pero tambien ay dios mio tambien es el whatsapp aqui tenemos la granja entera tambien el numero de whatsapp donde nos pueden escribir o mandarnos notas de voz y darnos su opinio pon ta musica romantica ajaj no 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 ya 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 ay ay entonces ahora zeny cuéntame de que vamos a hablar tu sabes que los tiempos pasan mmm los tiempos cambian uuuh uno va evolucionando uuuh 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 uこう Hay amor de Dios que parecen granjas. ¿Cómo seduces hoy en día? Exacto, ¿cómo se seduce hoy en día? Bueno, vamos a ver qué dice. Dame una línea. Hay cosas que son atemporales. Pero hay muchas cosas que han cambiado que ya la gente no lo hace porque lo considera cursivo. Yo siento que la gente cada vez es menos sensible o se demuestra o quieren mostrar una cara. Quieren aparentarme. Exacto, porque sienten, pero entienden como que no, yo soy práctico. Todo el mundo quiere ser práctico. Y cada vez se pierde más. Como si tú eres un ching romántico, eres cursi. O sea, ya eso no se usa. Eso hay que saber cómo hacerlo. Tú sabes. Hay que saber. Hay que saber. ¿Por qué hay que saber? Porque tú simplemente te dejas llevar de lo que te dice tu corazón. Y eso es saber cómo hacerlo. No da mucha mente. Si a ti se te inspira que tú quieres invitar a esa enamorada tuya a dar un paseo por el malecón en la noche y poner una música romantiquita y después agarrarle la mano por primera vez. Eso está muy lindo. Eso es muy lindo. Eso está muy lindo. Pero eso no lo hacen ya, porque aquí quieren ir como de cero a cien en un segundo. Exacto. Yo después iba a decir otra cosa que era por ahí, pero... Y después del malecón, si las cosas se animan, pues muy bien. Siguen por ahí, siguen por allá y para allá. Claro. Así que tenemos una llamada, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Gracias por esperar ahí. A lo buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Ali por aquí otra vez. Hola, Ali. Bienvenida de nuevo. Feliz de escucharte. Cuéntanos. Bueno, yo no sé, yo no soy muy de persona de muy sensualidad ni eso, pero a mi novio yo creo que yo lo la moderé fue por la comida y le escribí una canción. ¡Uh! ¿Le escribiste una canción? ¡Qué ápero! Ella tiene otro lebro, no dedica, no, ella le escribe. Muy ápero, muy ápero. Mira, ¿y tú nos puedes cantar un poquito de esa canción? Ay, no. No, pero gracias como quiera por llamar a Alice. Alice, ¿fue que ella dijo eso? Alice. Ok, Alice, Alice, Alice. ¡Qué bien, señor! Eso es verdad, oye, la comida siempre tiene su encanto. A mí me enamoran por la comida, por la cocina. Eso yo bailo. Y bailando. Esos son los dos puntos débiles míos. El baile duro. Señores, pongan... Es otra cosa. Esta generación no baila, señores. No, baila lo que le conviene. Lo conviene. No, baila lo que quieren. Exacto. El teteo y... Oye, mero. Lo que pasa es que en las discotecas, cosas así de amor, o sea, los bares, whatever, porque no sé qué. Nada más ponen el bastón y cosas así. Entonces, como no te hace cultura de merengue, salsa, etcétera, no bailan. Pero después se quillan, si jala a otra persona, a su pareja, puede ser varón o hembra, no importa. Póngase la pila, mayo, no se duerma. Y después de aquí ya, pero no baila lo que la pareja quiere bailar. Oye, porque bailando así, el baile de pareja, un merengue, una salsita, una bachata, así es que se enamora. Es así. Porque lo otro lo que da es morbo y gozadera. Bachata es de gozadera. Y hay gente joven y están bailando en sus merengues. Sí, pero el grupito reducido. Sí, pero vámonos con una llamada. Aló, buenas. Hello. Sí, llama. Señora, antes de yo decir mi opinión, ahorita yo me estaba volviendo loca con lo de las boletas. Y yo dique, por Dios, es mecano, por Dios. Sí, pero... Ya hay más oportunidades. Mañana, mañana, mañana. Quién sabe, quién sabe. No, no, tranquilo. Vamos a ver si me levanto temprano, porque mi señor esposo está de vacaciones. Y esta que está aquí cogió vacaciones. Exacto. Bien hecho. Bien hecho. Aplauso, Alain. Aplauso. Eso. ¿Está muy bien? Entonces, en mi opinión, les voy a contar algo que me contó mi hermana de 14 años. Ay. Uy. Señores, la forma enamorada de hoy en día es extrañísima. Ajá. ¿Qué dice? Hay cosas que no le puedo decir porque estamos en vivo, pero... ¿Cómo? A los 14 años. Ay. Tú sabes que ya la gente está... Ah, una foto y una... Ah. Y ella me dice que... Ella me dice, manita, mira, hay un muchacho que me está escribiendo, que somos de la misma escuela, y él me dice que él quiere que yo sea su novia. Y yo, ajá, ¿y ustedes ya han salido? Y me dice ella, no, nosotros no me hablamos del curso. Y yo, oh, y qué mal te dice. No, que salgamos para un cine y después del cine, que vayamos para su casa a ver una serie. Y yo, pero yo también no fueron al cine. ¿Hacer la serie? Pero no lo está mal, ya, no. No lo está mal. Rick, a los 14 años. A los 14 años yo tenía almohona. Yo tuve mi primer novio. Yo estaba en octavo. Yo me di mi primer beso. Claro. Ay, yo también. O a los 13. Es para la casa del amiguito, Rick. Exacto, Rick. No, pero también. Sí, pero él me dijo sus padres. Uno a los 14 años, se agarraba la mano y eso era como el fin del mundo. Sí, pero está bien. Aquí ella lo que tiene que estar es pilas. Eso mismo yo lo dije. Ya, porque no está mal ir a la casa de, bueno. Vamos a ver. ¿Te puede decir? Yo imagino que así es más. Porque él es diferente si él va a la casa de ella. Claro, porque hay una protección. Pero ella a la casa de él, sí, ahí está. Ya se llama. Yo digo, oye, yo creo que uno tiene que dar una buena educación sexual. Porque definitivamente ya va bien por cien. Oye, usted puede tratar de evadir y que no, que no estén solos y cosas. Pero los deseos se van a dar. Y también no todas las parejas de una vez están diciendo que sí, vamos a darle cien por ciento y vamos a verlo, eh, no, hay chicas. Aprender a conocer tu cuerpo y a respetar. Claro, lo importante más que como que no, no estén solos. Esto es una educación buena sexual. Pero en caso de que el fuego llegue a ese nivel, que para que se dé también esa juventud. Y tiene que haber un grado de intimidad más allá, ¿entiendes? Al menos que una locura y etcétera. Pero este mundo va muy rápido. Y como que están dando pasos muy acelerados sin ni siquiera pensarlo. No hay fiestas sin gorrito. Exacto. Pero como quiera, no se trata de eso nada más, ¿sabes? Como que se le ha perdido el respeto a muchas cosas. Y uno de adulto ya puede ver como la importancia que amerita estos temas y como uno lo trata y como uno tiene ese approach y como realmente hay puntos que son los que hacen que las cosas sean mágicas. Que no se trata solamente de un mero deseo. Yo te entiendo totalmente. Yo te entiendo totalmente. Yo te entiendo totalmente. Le da el contexto emocional que uno le ponga a las cosas. Y ahí es donde entra el respeto. Totalmente. Y eso, la interacción sexual primera, es algo muy grande. Es grande y es especial. La gente lo está viendo como ir a comprarse un juguete. Exacto. Y ya, y ya pasó. No, 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 señores. Hágalo con alguien que... Tenemos una llamadita. Claro. Una llamadita. Halo. ¿Cómo seduce hoy en día a alguien que después? Ay, se fue la llamada. Tú sabes cómo lo hacen también hoy en día por Instagram. No sé si me llamo eso. Ah, for you. Que eso es un término en inglés mucho. Slide into your DMs. That's right, man. I did it. Sí, ¿tú hiciste eso? Sí, yo lo hice. Yo primero, primero de todo arrancó porque yo recibí tres likes. Vamos a dar tema del Instagram. Una llamada. Me cuenta, pasa. Hello, chico. ¿Cómo hacen más? Hey, Mastermind. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos hoy en día? Bien, estamos hablando aquí de formas... ¿Cómo se seduce hoy en día? Hoy en día y antes... Bueno, miren, que el poco tiempo que me queda libre de discrim y la parte como psicóloga, me dedico a escribir poemas, inspiraciones y demás. Ay, qué chulo. Les voy a compartir uno cortito que se viven a noche. Sí, dale, dale, dale. Un fraquecito. Bien, vamos a darle todo lo que ya ha visto. Es el cuarto menguante. Y así fue que la luna dejó ese cuarto menguante que destruyó la noche. Serena y observadora. Y el sol, lentamente, se perdió en el occidente, guiado por un arco iris sin colores que solo aparece con la lluvia y hacen, pidiendo un deseo sin respuesta a un estrella en tu hogar. Guau. Guau. Sí. Ey, Mastermind. Gracias por compartirnos eso. Y nosotros felices. Si tienes otro, después... Ya vemos cuáles son los métodos de seducción, ¿eh? Sí, pero que te veo chulo. Oye, un poema. Yo tenía mucho que escuchar un poema. Sí. Y más, es uno que hizo alguien así, que yo conozco. Bueno, la conozco más o más a través del teléfono. Pero tú escribiste algún... Seguro que... Yo creo que todo el mundo en algún momento escribió un poema cuando estaba en el colegio, en la parte de atrás del cuaderno. No. No, yo escribió algún disparate por ahí. No, yo escribió algo que me decían. Hay que hacer un problema. Exacto. Yo no escribí la tabla. Sí, tú sabes que yo tenía una amiga que... Ella duró una relación muchos años. Y terminaron. Yo me encontraba como que, ay, qué lindo en ellos. Y después yo estaba de que, ay, vieja, yo me acuerdo cuando el tipo te escribía poemas y cartas y canciones. Y era de que, ay, sí, yo odiaba esa vaina. Y yo, ay, Dios mío. El duro año haciendo ese. Y yo estaba de que, guau, qué... Qué lindo. Qué cursi, pero qué lindo de que lo disfrutan y se encontraron. Señores, ella lo odiaba, ella lo aguantaba porque él era así. Bueno. Señores... Pero tú no has culminado con el tema de la Instagram. Ah, bueno, el clásico Trelay, primero, medio, último. Mira, mira, yo primero le di follow a la persona. Y que es mi novia, Héctor. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, funcionó la técnica. Así que era lo truco, la gente. Sí, no, pero, ojo, anteriormente no habíamos conocido. Porque ella cantaba en un lugar, era como de estas personas que cantan en lugar y eso. Y yo fui, no tirándola, sino apreciando la música. Le dije, hey, tú cantas muy bien, soy fan tuyo. Y ahí se quedó. Se quedó ahí, yo ni le pedí, yo ni me pedí su nombre, como que no, yo no estaba en eso. Tú sabes a mí me gusta la música. Yo estaba ahí, que va, va. Bueno, pero después en la semana me cruzó la mente dos veces. Y yo dije, oye, esta mujer cruzándome la mente dos veces. Uy. Oye, mira, y entonces el viernes había una fiesta en Jessé. Y yo me encontré con un pana que es amigo de ella. Yo le dije, bro, ¿cómo se llama ella? Yo no me acuerdo. Dame su Instagram. Ella tenía dos Instagram en ese momento. Uno como de su cantante y uno como personal. Yo le di follow a los dos, ¿no? El otro día me desperté. Tenía tres likes. Y no tres likes, dije tres fotos, la última. Ella buscó y dijo, esta, y esta, y esta. Y yo después le di tres likes también. Tú sabes que es una forma de la gente darse cuenta que el interés es más allá. Oh, pero claro. Tú ves que son likes viejos, Iván. Claro, y te investigan. Entonces después la próxima movida la tenía yo. Entonces yo lo que vi que ella puso en su story que iba a cantar en un lugar. Y yo le puse nice, con tres E. Y ella me dijo, ven para acá, Iván. Y yo, yo voy para allá. Ahí. El resto de tu historia. ¡Uuuh! ¡Epa! Para que tú veas, señores. El Instagram, eh. Los likes, mira. Los likes. Redes sociales. Es que eso de los likes es real. Es como esa información, tú sabes, sutil que tú mandas. Pero es que puede ser una persona que ya tú estabas siguiendo, para que no sea como nuevo. Quedó siguiendo y de repente tú tienes un interés en esa persona. Tú comienzas a darle esos likes viejos. Y ya la persona sabe. Eso es como un indicador de, hey, quiero hacer coro. Claro, vamos a conocer, ¿no? Vamos a hablar. Bueno. Y empiezas a mandarte los DMs. ¡Uh! Reaccionando a historias. Primero reaccionando a historias. Hay una escala. Andando un corazoncito ahora que tú puedes poner. Pero yo no siento que eso funcione en todo el mundo. Por ejemplo, eso en mí no funciona. Yo no me lo hubiese llevado. Por ejemplo, yo le voy a hacer historia de las vidas reales. Mi novio me buscó las conversaciones que nosotros estamos juntos desde febrero oficialmente. Pero que él sabía de mí desde antes. Y en octubre del año pasado, que yo estaba en una cosa con todos sus amigos, que yo no sabía. O sea, yo ni sabía quién él era. Él le escribió a ellos, dije, mi Erkina, yo quiero conocer a esta tienda. Y él no me escribió por Instagram. Porque él sentía, él estaba diciendo, yo todavía era loco por escribirte. Y yo dije, es que yo sé que eso no va a funcionar con ella. Yo estaba pensando, reaccionate. Tú una vez subiste tal cosa, yo dije, yo no, yo no la voy a seguir. Ni la voy a seguir, ni la voy a reaccionar. Prefiero que algún día yo la voy a conocer. Y así, no, señores, nos conocimos por casualidad, nos presentaron. ¡Wow! Y la amiga mía, cuando nos presentó, me dijo. Fue de que él fue a uno de nosotros. ¡Ay, ay, hola, qué tal, liga, hola, un placer! Y cuando él se fue, ella me miró y me dijo, dije, vieja, yo siempre te lo quería presentar. Ustedes serían perfectos. ¡Wow! Y estábamos aquí. ¡Qué bueno que lo mencionaste! Para yo acordarme ahora de que hace como casi 13 años que yo empecé a salir con mi aposo, quien es mi aposo ahora mismo, y tengo las conversaciones de Facebook. Antes de que pase cualquier cosa, déjame yo imprimir esa vaina para que dame, cuando mis hijos me preguntan, digo, mira, esta fue la primera cosa que hablamos tu papá y yo. ¡Qué chus! Bueno, señores, hasta aquí este Coffee Break. Y el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que participaron con nosotros. La pasamos muy bien. Y bien, y se sigue gozando y disfrutando. Y quédense en sintonía con la buena música, la 103.3. Saludos a la gente de Santiago que nos está escuchando a través de Mix 97.1. Alegre de nosotros poder conectar con ustedes aquí desde la ciudad de Santo Domingo. Rosalía, sí, hola, hola. Este sábado. Este sábado éxito a esa gente del concierto de Rosalía. Y nada, bueno. Hasta mañana. Un placer. Bien. Bye, bye. Chao. Estoy aquí. Ahora, la siguiente parte es muy importante. Escúchame bien. Van a encontrarte. Voy a Gentile.